Uno, dos, uno, dos, tres, pam, 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 hola mis amigos, hola Valentina, en casita galán, vamos a celebrar, qué alegría estoy feliz, esto es de año, qué alegría estoy feliz, esto es de año, hola Valentina, hola a Julián, hola a Joaquín, hola a Matilda, hola a Emilio, hola a Sabrina, hola a Daniel, hola a Panchito, mía, qué alegría estoy feliz, es tu cumpleaños, qué alegría estoy feliz, es tu cumpleaños. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Guau! ¿Qué tengo acá? ¡Ay! Vamos a ver qué tengo acá. ¡Mmm! ¡Es una vaca! No Es un perrito No Es un catito No Es un cerdito No Cascabel es para ustedes Cascabel es para los niños Ustedes se ponen Y les ponen en las manitos A estas también Para yo repartimos Para ti también Nos vamos a poner todos En las dos manitos En las dos manitos En las dos manitos Eso Yo también me voy a poner Eso Todos me van a mostrar A ver, a ver, a ver Vamos a poner las manos Arriba 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 Manos Arriba 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 Atrás Manos atrás Manos atrás Manos adelante Al lado Atrás Y a ver si podemos estar todos Mucho ruido Silencio Atrás Silencio Atrás Silencio Y a ver si conocen esta canción Silencio Con la manito La La cierro, la abro y la vuelvo a aguantar. Saco las manitas, la abro y la vuelvo a aguantar. Saco las manitas, la abro y la vuelvo a aguantar. Saco las manitas, la abro y la vuelvo a aguantar. Saco las manitas, la abro y la vuelvo a aguantar. Saco las manitas, la abro y la vuelvo a aguantar. La abro y la vuelvo a aguantar. La cual, cual, cual